Bueno, siempre los alimentos que más debemos cuidar son los de alto riesgo, que se llaman, que son los alimentos que normalmente debemos guardar a la heladera. El tema del corte de cadena de frío, bueno, es fundamental en la prevención, porque ahí lo que hace es que las bacterias que puedan andar en el ambiente lleguen a los alimentos y eso, al ingerirlo, nosotros tengamos una enfermedad de transmisión alimentaria que puede ser una gastroenteritis, puede ser algún tipo de vómitos, diarreas, que nos provoque el consumo de alimentos contaminados y, bueno, eso como mínimo hasta puede ser que nos provoque una deshidratación si esa diarrea se manifiesta por varios días, por ejemplo. Los alimentos más complicados son las carnes, los fiambres, las mayonesas, los quesos, o sea, los que más consumimos en estas épocas del año. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se corte la cadena de frío? Porque a veces salimos a ser mandados y tenemos la compra en el auto quizá, o en la bicicleta, durante varias horas hasta que llegamos a casa. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que no exceda las 4 horas de que sale de la heladera hasta que llega a la heladera de nuestra casa, digamos, en una temperatura de 24 grados. Pero pensemos que estamos pasando horas o temperaturas de más de 30 grados, por lo tanto esas 4 horas son muy excesivas. O sea, tendríamos que por máximo ser 2 horas como para tener un alimento dentro de todo seguro. Otra cosa también, ya que estamos, te voy a preguntar de todo. Que se consume mucho en el verano es el huevo duro para la ensalada. Y a veces se confunde y se piensa que tiene la duración por ahí de huevo fresco. ¿Eso cuánto tiempo se puede guardar desde que lo hervimos hasta que lo consumimos? Un huevo duro con cáscara se puede guardar sin problemas hasta 7 días a la heladera. Pero siempre y cuando no se corte la cadena de frío. O sea que si nosotros consumimos ese tipo de ensaladas que por ahí vienen con el huevo sin cáscara, no más de 2 días puede estar el huevo. El huevo tiene muchas proteínas y demás, que es lo que más le gustan las bacterias, entonces desarrollan rápidamente. Y en el caso del pescado, ¿también es complicado con el tema del frío? Porque a veces se compra en lugares que no son por ahí los tradicionales o en la calle. O por ejemplo, se va a pescar y se los trae. ¿Eso hay que trasladarlo con conservadores y mantener también el frío? Sí, sí, sí. El tema del pescado siempre transportarlo con la mayor cantidad de hielo posible. Si uno va y pesca, bueno, limpiarlo bien al pescado. Tenerlo con frío y enseguida que vaya al freezer si no se va a consumir en el momento. Y bueno, lo mismo cuidado que cuando vamos a la carnicería, cuando vamos a la pescadería. Tratar de que los tiempos sean lo más cortos posible hasta que llegue a la heladera. Y también el tiempo de cocción, que no hablan, que es importante. O sea, el tiempo darle a los alimentos, por lo menos, que en el centro de la masa llegue a 70 grados. No todos tenemos un termómetro en nuestra casa, pero sí ver que las carnes estén bien cocidas, que no queden rojas, para evitar todo lo que es enfermedades como la síndrome urémico-homolítico y demás, que los grupos más vulnerables son los niños menores de 5 años y los ancianos, y las personas que están cursando enfermedades como cáncer o otro tipo de enfermedades que son inmunosupresoras. Por último, en las fiestas solemos hacer reuniones, a veces terminamos tarde, nos vamos a dormir. Todos los alimentos tengan o no mayonesa, por más que estén cocidos, preferentemente tienen que ir a la heladera con estas temperaturas. Sí, no hagamos de sobremesa con el alimento ahí al lado. La idea es que terminamos de comer los alimentos como el vitaltonel, la lengua y demás, que son muy perecederos, los guardan seguida en la heladera para consumirlos, sanguchería, carnes, todos los guardan seguida que terminamos de comer en la heladera para el otro día. Si después nos da hambre a las 2 de la mañana, se saca de la heladera, la cantidad que vamos a consumir se vuelve a guardar y para el otro día sin ningún problema. Pero no dejemos mucho tiempo los alimentos al aire libre. Con la salada de frutas también pasa, por ahí se fermenta. Exactamente, sí, sí. ¿Tiene que ver con el calor o también en la heladera puede hacer ese proceso? Ese proceso de heladera es mucho más lento porque el fermento está dado por las levaduras y demás propias que tiene la fruta, pero se hace un poco más lento. Entonces si lo dejamos afuera es como que vamos a tener una sidra o alguna cosa rara alcohólica.